El voto de Peña Nieto Votó en el fraccionamiento La Herradura también en la entidad mexiquense. En tanto, el candidato del PANAL, Gabriel Cuadri, asistió a ejercer su derecho ciudadano en la colonia Romero de Terreros, en la capital del país. Y el Instituto Federal Electoral abrió su sesión de Consejo General para atender el proceso electoral y lanzó su primera cadena nacional del día. Visita la cobertura Voto12 en reforma.com Y conoce a Alejandra Becerra, presidenta de Casilla, quien explica su labor en la jornada electoral. Pues todavía le causa mucha confusión porque me decía, pero tú vas a ser presidenta y ellos también quieren ser presidenta. Le decía, yo solo voy a ser por un día en una casilla, hijo, para ayudar a que la gente emita su voto, donde va a decir quién quiere que sea el presidente.